en un rato real 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 oye sácale licencia a tu envidia porque te va a volcar va a chocar y no tiene ni siquiera seguro mira esto mira estos videitos que ha traído la controversia a facebook instagram youtube tiktok es una chat twitter donde quiera están diciendo hoy ese vídeo es falso ese vídeo hace qué sé yo cuántos años señores pero jaylin jaylin real tiene que ser una verduga o sea que anoche jaylin se puso la misma ropa la misma peluca el mismo peinado el mismo pintalabios para andar con lo insuperable y estarle en ese vídeo real real de verdad de verdad de verdad coño pero yo 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 sé que el dolor y que la envidia es una cosa fuerte es que la envidia coño cor come por dentro la envidia no mata pero mortifica y te suicida y cajó y caja real míralo ahí antes de seguir con el vídeo de jaylin míralo ahí cuando tú hablas de influencia cuando tú hablas de gente fuerte y plataforma dura míralo ahí rochi rd y su compañera la de mente hoy fueron declarados inocentes de todos los cargos rochi rd riega la voz rochi rd ha sido que se le han limpiado todos los cargos y lo tenían allí enjaulado tirado y olvidado hasta que malón dijo voy a coger el caso y lo vamos a poner a sonar de punta a punta en el hemisferio real que tuvieron que ponerse la pila ustedes saben quién que después andaban diciendo por ahí que no que no que no que no fue aquí que lo pusimos coño durísimo porque ya todito lo tenía en el olvido felicidades rochi hoy tiene tu ficha limpia mi hermano y te queremos aquí en eeuu para romper el día duro como es real primer urbano en eeuu que voy a ir a su concierto rochi rd ya lo sabe mira este otro pomete otro para que tú veas si malón habla blu 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 mirá eso jose de la casa de los famosos que los dogma ya pondrá tuviste lo daban yaέρpo pol pol saca o botar de la casa el porque iba con dos intocable de tele mundo el pueblo lo salvó ustedes lo salvaron y aquí fue que en serio y déjimo nieme de dios y le divioso coño mambo 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 y mirá la mira la y la que votaron le dieron para afuera, esa fue la que fue de qué, a Brasil, y de allá vino con una fuerza, con un aire que pensó que de ahí no la iba a sacar nunca, pero lo contaban con que Malón se iba a meter por el medio, no hemos perdido un solo caso aquí no hemos cogido un solo caso aquí que no lo hemos hecho mundial, coño y hemos puesto a votarle hasta los mobios, hasta los cadáveres, hasta los difuntos, coño removemos y lo ponemos lo que eres y donde eres, José dale gracias a todo ese público de Chidio en Farándula TV de de la materialista que te apoyó fuertemente, porque Paty, Paty Navidad que ahora ella cree que ella es como es que se llama, el Walter Mercado dijo uno, el que se va a él, el que se va a él mira, ese es un cohete, José se queda, y que se prepare esta semana, porque esta semana, tú sabes que vamos a sacar, tú sabes a quién vamos a sacar pendiente, que Malón lo va a publicar mira esto, mira esto, mira esto mira eso Anuel AA tiene un link ahí, donde se arrepiente donde dice todo, mucha palabra linda mucha palabra fuerte, le dijo mentirosa Merisa, le dijo yo no tuve contigo meses lo mismo tuyo, vuelve y lo recalta y lo dice él que por eso es que él no buscaba la niña, porque él estaba enfogonado con esta mujer, porque él decía cómo es posible que tuvimos una aventura de una noche, yo borracho y ya tú me pare un muchacho tú me entiendes y es lo que él dice la niña es mía, sí la niña es mía pero yo no estaba contigo yo no era novio tuyo yo no salía contigo tú fuiste un agarre de momento real pero muy pronto vamos a ver todos los niños juntos real así mismo es otra persona están diciendo que Anuel lo que está limpiando su nombre a ver si Karol G le hace caso o a ver si Karol G este de que vuelve con él cosa que está ya descalificada eso no es verdad Anuel quiere su chivirica lo que pasa es que el mundo le cayó encima y tenían que tener un plan para poder él vender su música y vender su concierto real ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más se me olvidó? ¿qué más se me olvidó en el camino? Donald Trump Donald Trump New York está hoy blindado New York City está hoy mira que no puede entrar le salió un moquito porque por donde quiera donde quiera lo que hay es calle cerrada mira para allá mira para allá mira aquí tenemos mira la televisión 24-7 con el caso de Trump todo esperando aquí en New York que es lo que va a pasar real ya no sabes cuando tú vayas a hablar de influencer habla de malón cuando tú vayas a hablar de una plataforma real habla de malón porque aquí aquí todavía hasta hoy no hemos perdido un solo caso Jailin ahora le prehago la pregunta a ustedes piensa tú que Anuel y Jailin están juntos piensa tú que eso fue un montaje de Jailin piensa tú que no que Anuel tiene otro amor piensa tú que Anuel tiene más hijos en la calle como vos Roeto como vos Roeto atención Roche te esperamos coño aquí en los United real vas a llenar el Madison Square Garden pero lo vas a llenar real porque hubo uno por ahí que hizo un concierto y alquiló un pedacito y todo estaba oscuro y todo se veía en los asientos por allá vacío por allá vacío por allá vacío y dije lo llené y eso me regalaron como 20 mil dólares y coño como vos Roeto como vos Roeto y